Me agarré la cuesta arriba Me agarré la cuesta arriba Me agarré la cuesta arriba Junto con doce labores Con acero bien puerricado Se presenta con ustedes El noveno del soleado Chaparrito es mi amigo Que pa' los ojos le llega Un hombre muy afamado Porque frente a con cualquiera Florencia bala la tumba De los que le hacen la guerra El número veintitrés Suerte del otro eslabón Un socio muy efectivo Escalón por escalón Llegó a las nubes más altas Se libró de la prisión Es precavido el amigo Fiel a loco de Arturo ¡Fiel a loco de Arturo! Y si, chibetón ¡Fiel a loco de Arturo! Pregúntensela cualquiera y sin hacer mucho ruido a traspasar tu frontera Extrañando a los caídos que murieron en la raya Tomar firmes decisiones a llorar una batalla y cumplir como los hombres cuando el pez con su palabra Cayeron los generales, no van a olvidar honor a quien lo merece Categoriales, el tenal, siguen sonando muy fuerte, pues de esos ya no te dan Solo los tres eslabones, juntos, acá, 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 acá